Y este es el catamaran donde estoy trabajando Y además de tener Una gran bañera La terraza Queda a la calle Tiene una especie de piscina privada Bajo el barco Es enorme Esto es como tener una piscina privada A la sombra, fresquito Y se puede ver a la gente paseando Desde debajo del barco Después de un baño en el mar Lo más normal es enjuagarse Incluso ducharse en la popa del barco Y bueno, estamos en un pueblecito En la calle principal Y aunque no es lo más cómodo Es lo que toca Ducharse con toda la gente detrás Mirando Y como el barco es pequeño La gente se para incluso A fotografiarse con el barco detrás Así que Sí Así que toca ducharse aquí Viajando a todos Se acostumbra a uno No, no